En la electrólisis se producen unos cambios en el pH en las proximidades de los respectivos electrodos. No nos vamos a conformar con una explicación teórica, sino que vamos a comprobarlo con nuestros propios ojos. Voy a poner un poco de agua destilada en estos vasos y a uno de ellos le voy a añadir un par de gotas de solución de hidróxido de sodio. Al otro le voy a añadir unas gotas de solución de fenolphtaleína. Y con este cuentagotas limpio voy a añadir poco a poco solución diluida de hidróxido de sodio en este vaso que tiene agua destilada con fenolphtaleína. ¿Hasta cuándo? Pues justo hasta el límite en el que vire al rosa. Voy a añadir un poquito más de solución de hidróxido de sodio al primer vaso. Nos hemos quedado cortos. Unas gotas más. Y ahora siempre con otro cuentagotas. Ya va cambiando de color, ya vira al rosa. Pues nos vamos a quedar aquí. Estamos cerca del 8,2, que es el punto de pH en el que la fenolphtaleína vira al rosa. Y vierto la solución en este recipiente blanco. Tengo por tanto una solución de agua con una cantidad mínima de hidróxido de sodio. Necesitamos el hidróxido de sodio puesto que el agua es muy mala conductora de la electricidad y para hacer la electrolisis hace falta un electrolito, pero una cantidad mínima para que no llegue a virar al rosa la fenolphtaleína. Voy a meter en el recipiente los dos electrodos, que son dos tornillos de acero inoxidable. Os pongo una tarjeta con referencia al episodio en el que lo realizo, en los que la zona de conexión del cobre con el tornillo está protegida con cola caliente. Y ahora conecto los electrodos a una fuente de alimentación de corriente continua. Observad cómo alrededor del polo negativo o cátodo aparece una zona con coloración rosa. En esa zona el pH sube, es más alto. Estamos pasando el punto de 8,2. Fijaos cómo la mancha rosa va avanzando hacia el polo positivo o ánodo. La zona rosa tiene abundancia de iones OH- que son básicos y al ser negativos están siendo atraídos por el polo positivo, por eso se dirigen hacia él. Pero como en las proximidades del polo positivo hay un ambiente ácido, no llegamos a ver el color rosa cerca del polo positivo o ánodo. Y ahora voy a añadir más solución diluida de hidróxido de sodio para pasar justo por encima del 8,2. Los acerco un poco para que circule más corriente y si observáis bien, en las proximidades del polo positivo o ánodo se está produciendo una zona clara, una zona sin coloración. Esto es debido a que en las proximidades del ánodo tenemos un ambiente ácido, predominan los iones H+. Por eso en esa zona el pH baja de 8,2 y el agua no tiene coloración rosa. Esos iones positivos, H+, irán avanzando hacia el polo negativo o cátodo. En las proximidades del electrodo negativo, un electrón se une a un hidrógeno del agua liberándolo. Dos hidrógenos atómicos se unen para formar una molécula de H2 más estable que sube a la superficie en forma de gas. Quedan iones OH- de carácter básico. En las proximidades del electrodo positivo saltan dos electrones del oxígeno del agua a dicho electrodo. Se libera oxígeno y dos iones H+, de carácter ácido. El oxígeno monoatómico se combinará con otro formando una molécula de O2 que sube en forma de gas. Los iones H+, se dirigirán hacia el polo negativo y los OH- hacia el positivo. Al encontrarse se combinan formando agua. Puedo repetir el experimento pero esta vez en vez de hidróxido de sodio voy a añadir solución salina de cloruro de sodio. Tiene la ventaja de ser neutra pero tiene la desventaja de que se formará cloro en el polo positivo. Conforme añado cloro de sodio aumenta la conductividad y se produce la electrólisis. Observad el ambiente básico en el cátodo, cómo aumenta rápidamente el pH en esa zona. Aquí conseguimos un ambiente más alcalino debido a que generamos mayor cantidad de iones OH puesto que el cloruro de sodio va perdiendo cloro y generamos hidróxido de sodio. Tendremos más iones OH en disolución. Cada electrodo mantiene su territorio. El electrodo positivo mantiene su zona ácida pero hay una predominancia de iones básicos OH- procedentes del electrodo negativo o del cátodo. Voy a repetir el experimento pero esta vez con solución salina y como indicador voy a utilizar el azul de bromotimol. Es un indicador que trabaja en la zona neutra de forma que presenta color amarillo en pH ácidos y azul en pH básicos. Pues observa perfectamente cómo en el polo negativo o cátodo tenemos un ambiente básico y en el polo positivo ánodo un ambiente ácido. Y antes de finalizar quiero enviar un cordial saludo a Polo Alexander de Santa Cruz en Bolivia. Nos vemos los lunes en Cienciavit. ¡Suscríbete al canal!